¡Vamos a una vuelta de Tuerca, Argentina Noticias! ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda, Ezequiel? ¿Cómo estás? Un gusto, como cada jueves. Igualmente. Voy a hablar un poquito de fierros. Y me gusta porque este fierro es un emblema, ¿no? Sí, si bien no se trata de un ícolo de la industria automotriz, como otros que hemos venido hablando, sí, indudablemente, ha dejado una huella. Y bueno, tenemos fanáticos. Sí, hay muchos, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Estamos hablando nada menos que del Ford Taunus. Exacto. Que justo hoy, un 26 de septiembre de 1974, se presentaba en sociedad como el chico de Ford. ¡Oh, mirá! ¡Qué lindo! Pero no porque era un pibe. Claro, claro. ¿Usted tuvo Taunus o no? Yo tuve un Taunus GXL. Se presentó, el que se presentó fue, un día como hoy, la versión 2.0. El conocido como estándar, el L, 90 caballos. Y después se presentó el GXL, ese vehículo es el que yo tuve, tuve la posibilidad de disfrutarlo. Es un auto muy lindo. Fantástico. Y te decía, le decían al chico de Ford, porque, bueno, tenían en la venta, tenían el Farline, que era grande. Claro. Tenían el Ford Falcon, que se produjo durante 30 años en la fábrica de Pachico, al igual que este. Y después largan este, que querían competir en el mercado mediano. Y lanzan este vehículo, que es de Ford Europa. Taunus viene de Alemania, un diseño alemán, un diseño europeo. También en Inglaterra, conocido como Ford Cortina. Y un auto, como decís vos, muy lindo, muy confortable, con un nivel de andar muy agradable. Yo tuve la suerte de cruzar a Chile, en un vehículo que realmente me resultó confortable, un buen andar, insonorización. Y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, siempre manteniendo ese motor 2.3. Ahí estamos viendo ya una evolución, ¿no? El conocido Ford Taunus 2.3 Guía, que era el tope de gama, que salía con ciertos artilugios, para la época y para la industria automotriz argentina, realmente bellísimos. En la actualidad sería imposible pensar en un interior con madera real, ¿no? Claro, real, ¿no? Qué locura. Ese vehículo traía madera, ilustrada en lo que eran los paneles de puerta. Un vehículo realmente muy lindo, de diseños rectos, pero realmente muy atractivo. El que estamos viendo ahora, ahí ya se trata de la versión más nueva. Ah, esas butacas. Las butacas impresionantes. El tablero también, un tablero sumamente completo, confortable. Como te decía, el nivel de marcha extraordinario. Ford apostó muchísimo a esto. Tiene grandes comerciales hechos para introducir esta marca. Ya vamos a ver, pero hay un comercial que realmente vos debés recordar, que hay una persecución. El comercial se llama La Persecución. Porque recordemos que también se lanzó la versión coupé. Claro. Un hatchback muy bonito. Yo recuerdo cuando sale esa coupé, realmente era una cosa, era un mini Mustang. Claro, un auto oculto, ¿no? Ahí estaba, esa es la persecución. ¿Y sabés quién está a bordo de la coupé blanca? ¿Que hay un piloto o no? Hay un piloto. Oscar Galvez. Ah, mirá. Bueno, fue esto, esta publicidad fue muy mencionada. Argentina siempre se caracterizó por grandes publicidades, como la de la Ford F100, que hemos hablado en esta columna. Y esta persecución es realmente de película, Ezequiel. Fíjate que tuvieron que armar determinadas cuestiones, equilibrar los pesos para, bueno, por ejemplo, esa toma que estamos viendo, pero fundamentalmente la toma final, que es la que atraviesa un vagón en marcha, es extraordinaria. Ahí para ese efecto tuvieron que tirar algo así como cemento, para que se produjera ese efecto tipo humo. La verdad que muy bien pensado, con una inversión muy importante. Argentina, esto fue presentado en 1983, Argentina estaba saliendo de una situación crítica del país, de la actadura militar, entonces había cierta gente de Ford que no quería saber nada. Ahí está la rotura de lo que es el vagón. Digo, no quería saber nada con esta publicidad, porque había cierta cuota de violencia, entonces querían... Para la época, claro. Para la época, pero sin embargo... Tracredía. ...la publicidad sale al aire y fue todo un éxito. Las primeras llantas que tenía el tradicional Ford Downlus eran llantas de chapa que simulaban la Mini Light, por ejemplo, lo habrás visto en los Mini Cooper. Sí, sí, sí. Es una llanta muy bonita. Y las llantas que estamos viendo en este, que es la versión más nueva, ya son llantas de aleación. Traía un interior, como decíamos recién, prácticamente de lujo, sobre todo la versión guía. Y lo que respecta a la Coupé, se produce la Coupé GP y la SP, la Sport Performance, porque Ford dice, bueno, tenemos el Ford Falcon, ahí están las llantas que te decía Ezequiel. Esas llantas de chapa son realmente muy bonitas, tanto como las de Fiat Java, ¿no? Son llantas características de ese modelo. Entonces Ford dice, bueno, tenemos el Ford Falcon, la Sprint, porque no hacemos una versión picante de la Coupé, ¿no? Entonces surge la Coupé... La Coupé es extraordinaria. Es hermosa. Es fantástica. La Coupé SP... Hasta el color, ¿no? Acompaña los colores con los que la diseñaron. Pensaba, Luis, en los diseñadores, ¿no? De esa época. Qué futuristas, qué mirada, qué tendencia, ¿no? Mirá vos, si habrán tenido esa perspectiva, ahí está lo que te decía recién en la comparativa. El chico del Ford, claro. La SP5, vos te recordarás, que es la última versión que sale a la venta, no sale en Europa. Y se diseñó acá en Argentina para el gusto de los argentinos. Y estaba la SP y la SP5, que traía justamente de 5, va a ser referencia a la caja de 5 velocidades, que fue toda una evolución para la época, ¿no? Porque la caja de 4 velocidades, por ahí le quedaba... Le quedaba chica. Le quedaba un poco chica. Si bien el confort, como te decía, de marcha es extraordinario, con un diseño muy europeo, pero a la vez muy atractivo, hizo que tuviera a sus seguidores. Y bueno, en la parte de la deportividad, también competió. A eso te iba a preguntar, claro. En el turismo competición 2000. En ese 2000, claro. Y Mario Bayro la sacó una vez campeona, ¿no? Claro. Y eso hacía que en la Argentina, en esa época, se instalara mucho el modelo, el diseño, ¿no? Sí, sí. Le tocó competir. No le fue fácil. En una buena época, claro. Claro, le tocó competir con otros exponentes, por ejemplo, el R18. El R18, claro. Pero sí dejó una impronta, dejó una huella. Como te digo, no fue un auto ícono, como puede ser el Forfalco, que se produjo durante 30 años. Sí, sí. Se produjo en la planta de General Pacheco y a mi criterio, un auto muy atractivo, muy lindo, recomendable. No es muy buscado por los coleccionistas, ¿no? Eso te iba a preguntar. No es muy buscado por los coleccionistas. Hay poco. Ahora sí, la Coupé SP o la Coupé SP5 es más bien la más buscada. De todas maneras, tenemos un amigo en la localidad de Bucacha, provincia de Córdoba, que tiene una Coupé... De la Peña, sí. Le mandamos un abrazo. Señor Pico, tiene una Coupé de color amarilla en un estado... La Manta. Parece recién sacada de la fábrica. Es útil decir, Luis, en los encuentros ustedes se encuentran van de la redundancia con autos de esta característica, con Taunus o... Mirá, estuvimos en un encuentro el fin de semana pasado y encontramos una... Justamente Coupé Taunus del 1975. Qué bonita. Realmente hermosa, con esas líneas, esas franjas negras. Una vez esa, una vez esa. Hay pocas, como te digo, hay pocas. La producción tampoco fue tan grande, más de 190.000 vehículos. No de Coupé, sino de toda la producción. Global. Entonces, y las que han quedado hay que restaurarlas, ¿no? De todas maneras, tenés fanáticos, como estamos viendo imágenes, estas son sacadas del Club Taunus, ¿no? Claro, sí, sí. Que los amigos del Club Taunus de Buenos Aires seguramente deben pensar completamente lo contrario de lo que estoy diciendo. Pero, sí, sí, fanáticos hay. A mí es un vehículo que me encantó manejar, me encantó tener. Y mira, te cuento más. Tenía una Renault Leta, una R4. La R4, claro. Fantástica. Y claro, hago un salto cualitativo gigante porque dejo ese... Ah, ¿te fuiste del R4 a la...? Del R4, que en algún momento vamos a hablar. Es un vehículo también icónico. Yo salto a este modelo, al Taunus, en su versión full, y entonces para mí, viste, era andar... Claro, estaba en el cielo, ¿no? Andar en un plato volador. Claro, claro. Vos decís, ¿qué lo podés superar? Pensaba en esto y te consultaba respecto a los diseñadores porque qué mirada respecto al futuro han quedado como autos clásicos, como tendencia y con un diseño que hoy la Coupé es hermosa, es preciosa. Sí, sí, la Coupé tiene un diseño extraordinario, como te digo, un pequeño Mustang, a mí me remite a eso y la verdad que el diseño es muy, muy atractivo, responde a una época concreta, a líneas rectas, en este caso, la Coupé Hatchback, que se mantuvo a lo largo de su producción con unas líneas, sobre todo esta, la última versión, es sumamente atractiva con esas llantas que también les quedaban y la SP con esas líneas que le dan ese grado, ese toque de deportividad, el zócalo negro, las líneas rojas o amarillas que le daban ese toque de deportividad que vos lo ves y no podés, no darte vuelta. No pasa desapercibido, ¿no? No pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Y esa publicidad que estamos moviendo se llama el torero, simulan ahí un toro con una corrida de toro realmente extraordinaria y los pilotos que la manejaban, hay varios ahí, eran realmente tomas reales, no hay truco de computador, computador y nada, y era ir, montar la cámara y... Tener habilidad conductiva. Y demostrar que el auto realmente era un auto que... Igual que exactamente igual a esa es la que vimos el fin de semana pasada. Ah, mirá, mirá. La vamos a ver en el programa. Sí, justamente estuvimos, aprovecho entonces a pasar el chivo, estuvimos haciendo la cobertura de lo que fue la primera vuelta a Chiras, en las sierras del sur de Córdoba. Con más de 40 autos participando, se visitó el centro histórico, un casco realmente hermoso que tiene la localidad de Achiras y de ahí hacia la puesta de los nogales que también es un punto referencial histórico porque ahí pasó el general San Martín, era una aposta, Río Cuarto era de paso porque Achiras tenía la aposta y Río Cuarto no, compra unos caballos y todavía se mantiene el documento original que firmó el general San Martín entonces lindo para ir entonces disfrutamos de fierros y un poquito de historia y entre esos autos por supuesto había una Coupe Taunus en un estado extra. Eso lo vemos este sábado, 13 horas el acelerador. Edición número 19 ya no del acelerador. 19 vamos va a haber eventos el año que viene con 20 años. 20 años. No es poco. Usted ha participado en gran parte de la trayectoria del acelerador. quien tengo quien tengo en mi izquierda es Razabe y mucho de fierro Luis por eso le agradecemos este aporte cultural que tiene que ver con las marcas las tendencias y todo lo que va dejando en los argentinos el ADN tierrero que tiene nuestro país. Sí, sí indudablemente y ahora más comprometido que nunca con los fierros teniendo un piloto de Fórmula 1 participando de manera activa. Pensaba en esto de no meterle tanta fiche y demás respecto a las expectativas que había pero lo que ha hecho Franco es extraordinario. indudablemente fue fichado y el tipo que lo fichó Williams vio condiciones en él el sobrepaso que fue criticado y para mí es un sobrepaso impecable en esta carrera del fin de semana me parece que tiene más de una cuestión como de guarda que esto se viene con todo tiene condiciones realmente excepcionales vamos tranqui vamos paso a paso pero tiene condiciones que son sobresalientes ¿no? Muy bien Luis un gusto un placer el sábado el acelerador TV con parte de esta historia que contabas Sí señor muchísimas gracias espero que hayas disfrutado del fortapos ¿cómo que no? un placer gracias Luis buena semana tal vez luego chau 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 ¡Gracias!